Royal Electric es una empresa netamente puertorriqueña con más de 35 años sirviendo a los clientes de la industria eléctrica, de la construcción y al público en general. Somos el suplidor número uno de materiales eléctricos en Puerto Rico y el Caribe. Al momento, Royal Electric cuenta con el más avanzado laboratorio rodante de eficiencia energética y energía renovable totalmente certificado por la Administración de Asuntos Energéticos de Puerto Rico. Tratándose de materiales eléctricos, en Royal Electric lo consigues todo. Y al mejor precio.